¿Qué es el artículo informativo? ¿Qué cuentan con un inicio, un desarrollo y una conclusión? En la primera parte, cuando inicia este texto, pues va a tener como una breve presentación sobre el tema. Te va a hablar de manera general, te va a introducir el tema y va a llamar más la atención. Después, en el desarrollo, va a tener las ideas principales, va a ir desarrollando cada una. Por ejemplo, si yo hablo de animales en el desarrollo, pues voy a mostrar algunas de las características específicas de lo que estoy hablando. Y finalmente, una conclusión, donde habrá como un resumen de todas las ideas que te presentó el texto. ¿De acuerdo? Recuerda que lo más importante es que sea objetivo, sencillo y claro, solamente información real. No va a tener nada difícil ni tampoco incluye emoción. Es todo chicos, gracias.